Siento con mucha bronca, la verdad que... ...todo una tristeza. Lo único que siento es mucha impotencia, pero bueno. ¿En cuántos días te detrás, Pablo? No sé, mañana tengo que volver. Todavía tenés que hacerte revisiones, se te ve el ojo colorado. ¿Los entrenamientos y eso? Mañana tengo que volver, creo que... ...a las 2 de la tarde y bueno, ahí me van a volver a... ¿Cuál es la lesión? ¿Cuál es la lesión concretamente? ¿Qué tenés que ver? Tengo irritado. Se ve que algún producto que me ha rozado una astilla de los vidrios... ...porque saltaron vidrios por todos lados. La verdad que el episodio fue lamentable. Desde que cruzamos el puente, caminé a la cancha de River. No había mucha gente después de cruzar el puente... ...y de repente aparecen 200 personas a dedicarse a tirar... ¿Vos creés que eliminaron la zona? No sé qué pasó, pero fue muy raro... ...porque no había mucha gente después de pasar el puente. Y resulta que estaba... Toda la gente, toda la gente acumulada en un solo lugar. Y fueron 3 minutos que la verdad no se lo deseó a nadie. Y no estoy mintiendo, no estoy exagerando nada. Después cuando salgo del estadio, salgo en ambulancia... ...y nos siguen tirando piedra la ambulancia, junto con la Mardo. Cuando salimos nos volvieron a tirar piedra. No es una cosa menor lo que pasó. La verdad estoy muy triste por... ...también por la gente de River... ...porque hay gente que no tiene nada que ver. Y se está fumando... Y se está fumando todo esto, que es una tristeza para todo. Para la gente de Boca, para la gente de River, para todo. Para el espectáculo también. Pero esto no puede pasar más. Y si el ojo me lo saca, no me lo paga nadie. ¿Cuándo llegaste a reencontrarte con tu familia, teniendo en cuenta esto que os decís? No quiero hablar de eso, porque ya entraron... ¿Y cómo vamos a ir a una cancha donde no me brindan seguridad? ¿Y qué pasaba si me ganamos? ¿Quién me saca de ahí? Decime, ¿quién me saca? Porque si la gente estaba loca... Antes de entrar, imagínate si nosotros vamos, ganamos en su cancha... ...le damos la vuelta en su cachaca. ¿Me matan? Yo tengo tres hijas. Tengo mi señora. Mi hija mayor, cuando entré a mi casa... ...me estaba llorando. Es una vergüenza. Yo no puedo jugar al fútbol así. Si ven en una cancha, donde sé que puedo llegar a morir. ¿Qué pasa con el ojo que no podías ver? Y la comió y quería que se fue y vuelva. Yo te puedo decir que es una vergüenza. Yo estaba en el hospital y el partido se estaba por jugar. Me llama el tenis y me dice, venite, porque por ahora se juega igual. Y con el ojo todo hinchado, el ojo irritado, no veía nada. Iba a jugar igual. Si se jugaba, iba a jugar igual. Pero nos estaban obligando. Yo no podía jugar. No podía jugar. Te puedo asegurar que no podía jugar. ¿Realmente creíste que era una... ¿El médico de la Comebol? ¿Te llegaron a revisar? No sé, no lo conozco al médico de la Comebol porque no me vino a ver nunca. ¿Pero después no lo renunciaron? No me vino a ver nunca el médico de la Comebol. Nunca. Y fue al vestuario y firmó un papel donde dijo que yo estaba en condiciones. Es una vergüenza que el médico de la Comebol diga que yo estaba en condiciones. No veía nada. Tenía el ojo que lo tenía que andar cerrando porque si no me lagrimaba. Ni lo conozco porque ni siquiera me vino a ver cómo estoy. No lo conozco.